El cobro de multas que hace la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología por daños al medio ambiente se invierte en proyectos de mejora, con el objetivo de ir avanzando con nuevas tecnologías en proteger el entorno de todos los chihuahuenses, aseguró su titular Gabriel Valdés. El funcionario destacó que el año pasado por este concepto se recaudaron 12 millones de pesos en todo el estado, y que se han estado invirtiendo en diversos proyectos ecológicos. Manifestó que en la capital del estado tienen el centro de capacitación ambiental y que parte de los recursos se destinan a ese lugar, para promover la cultura del cuidado del entorno. Entre los proyectos que han financiado se encuentran estudios técnicos justificativos para proyectos ejecutivos, lotería ambiental que se reparte en las diversas instituciones educativas buscando promover las buenas prácticas ambientales, mantenimiento a la estación de monitoreo móvil de la ciudad de Chihuahua, y la compra de insumos para viveros que tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Actualmente tienen una fianza aplicada al relleno sanitario de 400 mil pesos, por los incendios que se han registrado en ese sitio, y la contaminación que ha generado, recursos que, si la resolución de las indagatorias lo determina, podrían utilizarse en ese fondo. En esta frontera se investigan otros incendios de recicladoras que han generado contaminación en las últimas semanas, lugares que, de momento, se encuentran clausurados hasta que cumplan con una serie de requisitos y se aplique la sanción. Con información de Carolina Hinojos para NET Información Total Multimedia, Antonio Calleja.